Cuentan que en las tribus que habitaban el norte de nuestro país, cuando los muchachos llegaban a cierta edad, tenían que pasar tres pruebas. La primera consistía en correr, muy rápido, mucho más que el viento, veloces. Para superar la segunda, tenían que nadar de un lado al otro del río. Por último, tenían que cumplir con un extraño ritual. Quedarse, acostados, sin moverse, muy quietos, tan quietos que no podían ni siquiera pestañear durante un largo tiempo. Todos los jóvenes de esa tribu se entrenaban con gran dedicación para poder pasar esa prueba. Aprobarla significaba pasar a ser adultos. Una vez, existió un joven llamado Jaé, que sorprendió a todos con su destreza. Cuando le tocó realizar la prueba, muy pronto dejó atrás a los demás competidores. Así, Jaé pasó a ser un adulto. Lo que nadie sabía, era que mientras el joven corría, en las alas del viento escuchó la voz de una mujer, como el canto de un ave. Esa misma voz fue la que lo alentó mientras cruzaba el río, y la que le permitió concentrarse cuando debió permanecer quieto. Como era costumbre en esa época, el jefe de la tribu premió a Jaé, concediéndole la mano de su hija. Jaé no podía aceptar ese ofrecimiento, porque la melodía que escuchó durante la prueba lo acompañaba día y noche. Jaé se había enamorado. El jefe de la tribu comenzaba a impacientarse por la falta de decisión del joven. Una mañana, el muchacho elevó sus brazos al cielo, pidiendo a su amada que lo ayudara a decidir. Entonces volvió a escuchar su voz. Las manos de Jaé comenzaron a moverse al compás de una música suave, hasta que tomaron el movimiento de las alas de un pájaro. Los que observaban la escena vieron con asombro cómo el cuerpo del joven comenzaba a transformarse en un pájaro, y se perdía volando en el aire. El ave era de color pardo y desapareció en los bosques que bordeaban el río. Buscó entre los árboles a su amada, pero no la encontró. Construyó una casita de barro para resguardarse de los rayos, los vientos y las lluvias. Por fin, una mañana, la dulce cantora se posó en su nido y desde entonces es su compañera. Gracias. Gracias.